Subiendo, 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 DJ Black, yo, subiendo, 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 esto dice, papi, soy Julio Gortio, campongo de la vieja guardia desde Parque Cuestre, ahora la cosa está calda y yo ando con mi diabla, ya no voy a medir palabras los que de mí hablan, no me han hecho perder la tabla, que te pago se buh, no te salió el chanchu, tú y tu consul por la herida están botando puyos y fumanchu, me encanta estar en Revolu, que me prende, vuela, pero no se me ha apagado la luz, no estoy jodido, porque ya mismo sale lo mío, dueño del estilo, con los cocodrilos encendidos, tú aparenta estar podrido, son hijos míos, ya están en lío, pueden salir prendidos, va en el moco, ya se están buscando unos pocos, donde quiera que está vuelto, está parqueo el soco troco, créeme que o costa es lo que traigo, espector loco, y lamba en el piso, cuando con limón los toco yo no provoco, tampoco en emisoras me pongo tirando nombres, y tiran de nuevo los achos con soya al palo, pero si me embalo, y el capítulo lo jalo, no digan por ahí que he vuelto es malo, fucking salpiche, me quedré fue, ya de esos me aporto que su propio jefe, papi, deje el bochinche, y el berrinche, y a tu compinche que no me amenace porque le pueden caer chinche, con soya al palo, pero si me embalo, y el capítulo lo jalo, no digan por ahí que he vuelto es malo, fucking salpiche, me quedré fue, ya de esos me aporto que su propio jefe, papi, deje el bochinche, y el berrinche, y a tu compinche que no me amenace porque le pueden caer chinche, yo, yo, esto dice así, yo, papi dueños del estilo, se ven de caro como kilo, y a la envidia no los deja tranquilos, deje estar cucando y sacándome filo, ustedes no maten cabras ni tampoco tus pupilos, cuando arroscan y se buscan yo de acá me los vacilo, nebulas y milos, pero que no se le vaya el hilo, que si se le va, no se que yo me espabilo, busco el doble o cuarta pa' aceitar los cocodrilos, vamos a darle esos paros de un tiro, dicen, dicen, al que se arreglinda, que el otro se rinda, la linda, vaya, te pone los patines cuando la guerra estalla, muera, papi, voy acá, no te vayas, y el pajo, tiene miedo que te yenda la papaya, dale, ¿quién carajo va a cobrarme la palla? soy el chip y hammer, el que derrumba las murallas, ten cuidado que no aparezcan picados en la playa y digan, no voy más, volteo se pasó de la raya y comprobado, que pocos son los que salen, cuando hay metales, llegaron los anormales, tiro, tápate o quédate con los neutrales, pero recuerda, somos asesinos naturales, soy al palo, pero si me embalo, y el capítulo lo jalo, no digan por ahí que volteo es malo, fue que salpiche, me quedré fue, ya de esos más puertos que su propio jefe, papi, dejé el bochinche y el berrinche, y a tu compinche que no me amenace, porque le pueden caer chinche, soy al palo, pero si me embalo, y el capítulo lo jalo, no digan por ahí que volteo es malo, fue que salpiche, me quedré fue, ya de esos más puertos que su propio jefe, papi, dejé el bochinche y el berrinche, y a tu compinche que no me amenace, porque le pueden caer chinche, yo, Karen y Voltio, en la casa, 2003, 2003, fui.